Porque el que haga la voluntad de mi Padre del Cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Marcos 3.35 Estás llamado a la plenitud, a ensanchar las fronteras de tu corazón, a derribar tus barreras mentales y abrir el alma a Dios. ¿En qué se apoya tu felicidad? ¿Qué haces por la felicidad de los demás? Repite al ritmo de tu respiración. Señor, ayúdame a entregarme con generosidad a los demás, mientras continúas poniendo en práctica el propósito del día.